Hola amigos, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. Los ticos obtuvieron la victoria con un fútbol práctico, con pocas ocasiones y varias intervenciones de mérito de su arquero estrella, Keylor Navas. Con este triunfo Costa Rica queda encuadrada en el grupo E del Mundial Qatar 2022 junto a Alemania, España y Japón. Su debut en la competición será el miércoles 23 de noviembre a las 11 de la mañana, hora mexicana, ante la furia roja en el Estadio Alto Mama. Bastamos por hacer algo en el Mundial. Sí, señor. Algo haremos. Algo haremos. ¿Eh? Oye, me había pedido Kiki, que es muy pesado, siempre me insiste, me insiste, me insiste y no se da cuenta que lo está haciendo. Ya lo tengo. Toma, aquí lo tienes. Esto es lo que me has pedido. Ay, a mí me encanta ver esto. Quiero comentar. Vamos por Costa Rica, que nos está viendo gente de Costa Rica. ¿Qué opciones le dais a Costa Rica en este Mundial? ¿Tenéis alguna opción de clasificar para vosotros? ¿Me dejáis empezar a mí? Yo veo que hay un problema. A ver, yo veo el cuadro del Mundial y lo primero que digo es… Joder, ¿cómo me lo voy a pasar? Porque yo de los Mundiales me trago hasta las ruedas de prensa de los entrenadores, ¿no? Me encanta el Mundial en todas sus esquinas. En versión original, además. Pero… 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 Pero el Grupo de España, que es el Grupo de Costa Rica, yo creo que tiene un problema, uno solo. Es que se han juntado dos campeonas del mundo. Y esto es lo que han decidido. Y entonces, claro, se juntan dos campeonas del mundo, que además vienen para intentar campeonar, porque no es el caso de que vengan de capa caída. No, no. A España y Alemania van a ser favoritas para pelear el Mundial. Claro, esto deja a Costa Rica y a Japón en una situación de grandísima debilidad. Porque hay una diferencia entre los aspirantes y los otros dos muy grande. Entonces, yo creo que Costa Rica es lo que tiene que intentar, ganar a Japón y tratar de sorprender a España y Alemania, porque esto no deja de ser fútbol, aunque como imagino lo que Frank va a decir ahora, muy difícil para Costa Rica, igual que muy difícil para Japón. Es que uno ve el Grupo G, por ejemplo, Brasil está muy arriba y luego hay una nebulosa ahí en la que uno no sabe si Suiza por encima de Serbia, si Camerú en un buen momento tal, o el Grupo de Inglaterra, por ejemplo, en el que están los Three Lions muy arriba, pero luego uno no sabe si, oye, igual Bain le moja la oreja a Estados Unidos o igual Irán es correosa. Hay más problemas para definir, para detectar cuál va a ser el segundo de abordo. Pero es que aquí me cuesta mucho pensar que España y Alemania le dejen oxígeno a Costa Rica y a Japón. Me cuesta mucho. Pues es que yo te digo, a mí me parece favorita España, me parece favorita Alemania. A partir de ahí todo puede ser sorpresa. Es decir, más allá que Luis Enrique quiera bajar un poquito el perfil o que en Alemania estén diciendo que no es la misma Alemania de antes, porque también he leído la prensa de Alemania al respecto de decir que esta no es la Alemania de otras generaciones, que no es la Alemania tan brillante de otras, no sé. Yo honestamente no creo que... Bueno, igual es mejor, ¿eh? Por eso. O sea, no es la buena época de Joaquín Leff, pero creo que es mejor que la de la última versión de Leff, que era una Alemania regulera. Pero fíjate, Frank, ellos mismos se encargan también de bajarle el perfil, ¿ves? Se encargan de bajarle el perfil, que no es... Y lo mismo está haciendo Francia, que los últimos resultados de Francia en la Nations League tampoco le dan el favoritismo. Sí, pero lo de la Nations League yo creo que no hay que tomarlo como patrón. Es correcto, yo creo que no es medidor, yo creo que eso es de aquí a allá. Pero para mí obviamente son favoritos a España y Alemania en el grupo, sin lugar a dudas. Lo demás es interesante porque estoy viendo en el chat a mucha gente participando un poco del debate sobre el grupo de Costa Rica, el grupo de España, y es interesante porque me comenta un espectador que en 2014 Costa Rica ya tocó en un grupo con tres campeones del mundo. No me preguntéis cuál era el grupo porque yo ahora mismo de memoria no lo recuerdo. Claro, tienes mala suerte. Era Uruguay, era Italia y creo que era Inglaterra. Inglaterra. Y yo recuerdo, claro, eso fue un grupo impresionante para Costa Rica, le fue muy bien. Claro, pero al final es lo que dice Fran. El sorteo no es… Fue primero de grupo. Fue primero de grupo. Le gana Uruguay 1-3, le gana Italia 1-0, ya llega clasificado a última fecha y empata con Inglaterra. Es que te quiero contar, cuando hicieron el sorteo de ese grupo, el técnico Jorge Luis Pinto lloró en la rueda de prensa porque inmediatamente le cayó la prensa internacional a decirle, con ustedes no va a pasar nada. Y el profesor dijo, yo estoy muy emocionado, pero van a ver que Costa Rica va a dar de qué hablar. Nunca me olvido de esa rueda de prensa. El profesor Pinto dijo, te van a acordar de mí, vamos a salir adelante en ese grupo. Y todo el mundo decía, pero es imposible. Y mira, le fue. Es que fue el nacimiento de esa generación de la que hablamos. De hecho, todos serían revalorizados. Porque aquel Tom Campbell era joven y yo, claro. Y Keylor. Aquel Brian Ruiz estaba en el mejor momento de su carrera. Keylor luego pega el salto al Real Madrid y el resto es historia. Incluso Tejeda va a Europa, que creo que estuvo un tiempo en Suiza. O sea, todos los que juegan ese mundial se revalorizan luego. Y han aguantado pues hasta 2020, que siguen aquí vivos. ¿Veis cómo era interesante lo que decía nuestro espectador? Lo cual no le resta chance a Costa Rica, pero yo creo que la dificultad es extrema. Estamos hablando de esta España, porque Uruguay es campeona del mundo e Inglaterra es campeona del mundo, pero ni Uruguay ni Inglaterra partían en ese mundial con el favoritismo que tienen España y Alemania. No sé si me explico. Es decir, que ahora son potencias mundialistas. Lo que no comparto contigo es que España sea candidata a ganar el mundial. ¿Cómo? Para mí no. Ojalá que sí, pero para mí no. Pero ¿cómo no va a ser candidata? No, no lo es. No lo es. Hay cuatro o cinco equipos antes que ellos. Para mí sí lo tengo de candidato. Uh, para mí Francia y España sí. Claro, claro, claro. A ver, ¿está claro que Brasil y Argentina? Yo sí. Hombre, claro. Ojalá sea así. Hombre, pero ¿desde cuándo ha ganado un campeón del mundo en el favorito a ganar un mundial? Yo sí. O sea, ¿desde cuándo...? Esa es la primera. España es campeona del mundo. Ha sido hace mucho, pero es campeona del mundo. Hombre, por obvia razón y por linaje y por la clase de jugadores que tiene yo creo que es candidata. Uruguay, que es campeona del mundo, también es campeona del mundo. Ve mucho fútbol internacional, pero yo sinceramente creo que si sacamos Argentina-Brasil, que son las grandes candidatas en Sudamérica, de Europa, candidatas reales de salida a poder ganar el mundial y por tanto ser favoritas, está Alemania, porque Alemania siempre debe ser favorita en el mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!